Una limonita de 100 pesos para estas dos viejas ciegas, diputado. Ah, caramba. Una limonita. ¿Cómo sabes que soy diputado? Ah, es que ahora a cualquier güey se le dice diputado. Más respeto con Ciudadana. Ah, ándale. Denos una limonita de 100 pesos. Y votamos por usted ahora que se lanza la grande. Porque se ve que a usted le gusta la grande pichuelo. Claro. Ay, pero no se te hace mucho 100 pesos. Es que queríamos acabar temprano aquí. Es que ya llevamos tres días sin comer. Así se le dice. ¿Y por qué esa falta de apetito? No hagan eso. Las dietas son muy malas para la salud. Ah, ya, ya, ya. Pedimos limona, no consejos. No es para qué. Andamos sin tragar desde el lunes. ¿Me lo juran que andan en ayunas? Sí. ¿De veras, de veras? Ah, guau, dijo el perro. Bueno, entonces permítanme extenderles una cordial invitación. A comer, a comer. No, no, a donar sangre. Vénganse. Ay, no se agacho. Yo que voté por usted porque creía en el cambio. Pues eso es lo que no traigo. Cambio. Ay, ¿qué telefono al cambio? Bueno, está bien. Ahí se lo reparten, ¿eh? ¿Qué, qué? ¿20 centavos? Mejor guárdalo donde le hace remolino el cuerpo. Ah, o sea que no están ciegas. ¿Y qué, qué quería? ¿Que me sacaran los ojos por 20 centavos? No, 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 no. Limosneras y con garrote. Sí, siéntese a dormir en su curul mientras que aquí su pueblo, que lo eligió, me muere de hambre. Ay, 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 pero si usted no tiene nada. Ah, pues por eso pedimos, porque no tenemos nada. Quiero decir que no les falta un brazo, no están deformes, no andan en muletas, no usan aparatos, no tocan ningún instrumento. Sí, eso cree usted, usted diga. Instrumentos musicales, babosa. Bueno, bueno, ¿qué? ¿Nos va a dar limosna o quiere comprar vueltas para el circo? Pues es que no traigo suelto. Saca el billete, yo veo a ver si me alcanza. No creo que te alcance, es de a 500. ¿Entre las dos? Sí, vemos si nos alcanza. ¿Sí? Sí, este saco. Bueno, de estos 500 pesos, agarran 10 pesos, ¿eh? Sí. Pero no se los vayan a gastar en la primera cantina que encuentren. No, 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 siempre vamos a la segunda, donde dan botola, a ver. Toma. Gracias, gracias. Pírate, Manta, pírate. ¡Epoley, mi cambio! Ya le dije, a ver si nos alcanza. Colgar este cambio, nadie lo para. ¡Juele, vaya! ¡Agrar, agarrar, agarrar, montonadas rateras esas! ¡Eh! ¡No queda! La tragamos. Y también sigue de sonora. Y así ya nos ahorramos un juguete. Es decir. Tocan. ¿Qué? ¿No estás oyendo que tocan? Pues ve a abrir. ¿Tocan? ¿Quién es? Buenas tardes, doña Micaela Paz. ¿Le gustan tomar un cafecito? No. ¿Qué la trae por aquí, por su trazo? Una queja de su hijo. ¿De Santiagoito? No, 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 no. De Hectorín, el de cinco años. Ah, que por cierto, sigue jugando como si nada, ¿verdad? Con los otros niños. Ay, es que salió tan juguetón como su papacito, ¿verdad? Pero, ¿por qué se quejan de mi hijo? Porque su hijo es un maleducado. ¿Verdad, Saturnino? No, que digo maleducado. Es un grosero. ¿Verdad, Saturnino? No, que digo un grosero. Es un pelado. ¿Verdad, Saturnino? Pero, ¿por qué dice eso, doña Micaela? ¿Qué hizo mi Hectorito? Pues, le sacó la lengua a mi marido. Ay, por favor, señora, no es para tanto. Pero si todos los niños a los cinco años le sacan la lengua a los mayores. Sí, pero no se la sacó así, sino así. ¡Mira, aquí la tengo! Diles algo, no te quedes callado. Pero, ¿cómo te puedes estar burlando si le sacó la lengua al señor? ¿Cómo te atreves? Ay, que mis hijos tan tremendos. Mira que sacarle la lengua al vecino. Ay, ¿cómo no se la sacó a mi suegra? ¡Ay! 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 Llegar a los pelones a ganar a tu vieja de bajar a los hazones. ¡Qué bononablo, ya llegué! ¡Qué tarde vienes! En vez de la chupits deberían de decirte la ampolla. ¿Por qué? Pues porque siempre aparece después del trabajo. ¿Y a usted le debería de decir el tortero? ¿Por qué? Porque siempre me hace de jamón. ¿Por qué te retrasaste? Ya venía para acá, pero es que mi viejo amaneció con la... Con la... ¿Cómo le diré? Pues yo qué voy a saber. Pues usted no va a saber porque nunca amanece así. ¿Cómo? Es que tendría que decir una palabrota para decirle... Y usted me prohibió de no ser palabras feas porque soy muy malabrada. Ay, pues dilo de otra manera. Es que le tengo que soltar la palabra fuerte para que me entienda. Pues utilice una metáfora. ¿Dónde las tiene? La metáfora es una palabra que se usa en lugar de... Por ejemplo, para yo no decirte, eres una hija de la... Eh, nada más te digo, pues eres una hija de la guayaba, de la tostada, ¿entendiste? A web.com. Bueno, pues dilo una metáfora y cuéntame qué pasó. Pues ahí viene que en la mañana mi viejo amaneció con la metáfora bien levantada. Pero levantada. Eso no es una metáfora. ¿Usted por qué no la vio? Pero me cae que era metáfora y media. No se aplacaba con nada. ¿Qué tiene que ver eso con que llegues hasta ahorita? Es que como amaneció venenoso, se me hizo tarde porque empezamos a jugar a la duanda. ¿A la duanda? Bueno, sí, yo llego de viaje y él me revisa en la espetaca. No, de veras, las suegras, mis respetos. Verense, niñas, niñas, niñas. Yo tengo una suegra, yo tengo una suegra, de veras. A mí mi suegra me respeta mucho y hasta me habla de usted. Sí, siempre me dice, usted se calle, imbécil. Sí, siempre. Oye, he hablado de suegras. Se muere una suegra. Bueno, no que se muere una suegra. Bueno, sí. Venía la música de ataúd. Música de... El cortejo fúnebre. Ya te imaginarás qué horror. 352 personas formadas. Una cosa, una procesión completa. Adelante, un perro, Bull Terry, de esos perros de pelea. Y se acerca un cuate y dice, ¿quién murió? Dice un cuate. Y suegra, hermano, no me digas. La mató ese perro. ¿La mató el perro? Sí. Préstamelo, ¿no? Dice, fórmate en la cola. Te siento, durita linda. Mi generala, con la novedad de que agarramos a estos tres pelaos, ¿qué hacemos con ellos? Ay, ¿estos pelaos qué hicieron? Pues no sé. Ah, pues a Jusí, le los luego averiguamos. Ya dijo mi generala, a sus órdenes. ¿Quién fuera caballito? Vamos por el pelotón de Ponce Lamento. Ahora sí nos van a mandar a otro mundo. ¡Yo no he amado! ¿Qué vamos a hacer? Dios mío, no me quiero morir. No, 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 tranquilícense. Solamente tenemos una oportunidad de salvarnos. Miren, cuando nos vayan a fusilar para distraerlos, vamos a gritar que hay una desgracia, una catástrofe. Y ahí en la confusión nos los pelamos. ¿Una confusión? Sí, sí. ¿Una catástrofe? Sí, hombre, una inundación, un diluvio, hay un huracán. Cualquier cosa que sea una catástrofe. Aguas, que ahí vienen. ¡Pelotón! ¡Posición de fusilamiento, ya! ¡Échenme al primer pelado! ¡Vámonos! ¡No se lo traigo! ¡Ven acá, desgraciado! ¡Tú primero! ¿No, yo por qué? ¿Por qué me caíste gordo? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Madre, es tu última voluntad! Pues, ¿qué le parecerían unas clases de ruso? Eso se tarda mucho. Pues, por eso. ¡Ahí está, ya fue! ¡Pelotón, preparen! ¡No, espérense, no tiren! ¡No, espérense, espérense! ¡Preparen! ¡Apunten! 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 ¡Avalancha! 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 ¿Cómo serán babosos? ¿Pos cuál avalancha? ¡Se aquí ni nieve hay! ¡Ay, ya se nos peló el pelado! Quiero que vayas hasta allá a la parcela y me siembras ese costal de frijoles. ¿Este saco? Sí, ese. Oiga, son de apisaco, ¿verdad? Sí, sí. Oiga, yo los voy a asambrar, pero si sale otra cosa yo no respondo. ¿Qué? ¿Por qué va a salir otra cosa? No sé, pero allá en mi pueblo una vez sembré camotes y salieron limas. ¿A poco? Una vez planté nabos y rosas fueron lo que salieron. ¿Es que lo extraño? Después sembré zanahorias y ¿qué cree que salieron? Rábanos. No, un montón de conajos y se las tragaron todas. Desgraciados. Tú estás salada. Lo último que sembré fueron naranjas y se me dio puro chile. Y echaste unas semillas que no eran y por eso salieron chiles. No, digo que me salió puro chipotle porque no se dio nada de nada. ¿Nada? ¿Pues cómo sembraste? Mire, hice los hoyos. Luego hice como que echaba las semillas de naranja y lo tapé. ¿Y por qué no le echaste semillas? Eso quería naranja sin semillas. Tráeme al otro, eso sí no se me va vivo. Ven acá. Suéltate ahí. Ven acá. Rápidamente. ¿Alguna última voluntad? Sí, quiero morir de viejito. Pues te vas a morir oxidado. Las balas están tan viejitas que tienen dos. Pelotón, preparen. No, pero no tiren, hombre. No tiren, hombre. Preparen. ¡Apunten! ¡Terremoto! 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 ¡Un terremoto! ¡Terremoto! ¿Cuál terremoto, babosos? Pues si aquí no es una zona telúrica. ¿Eh? ¡Sensísmica, pues! ¿Ah? ¡Que aquí no tiembla, babosos! No, 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 novedad. Que se peló el pelao. ¡Oh, hijo! ¡Ya se te fue el pelao! Las naranjas sin semillas son un injerto. Un injerto es cuando se le pega el corazón... Ese es infarto, mensa. Yo digo injerto. Injerto es cuando se le pega una rama de otro frutal para que salgan sin semilla. Oiga, ¿qué los injertos no son cuando a alguien le ponen un cacho de otro a otra persona? Sí, bueno, también se le dice así. Pues, ¿qué cree? A mi abuelito en un accidente perdió una oreja y reinjertaron la de un goceador. ¿Y le quedó bien? Sí, nada más cuando oía una campana empezaba a tirar trancas. Eres más larga, tú. ¿En serio? ¿René ese accidente? ¿Qué cree? También perdió la metáfora. ¿La metáfora? ¿Qué es eso? No me dijo que así se le llama al pizarrín. ¿A poco? ¿Pero perdió aquello? Oye, ¿qué hizo? Ah, pues ya no puede hacer nada. No, ¿qué hizo para remediar el problema? Ah, el doctor le injertó otra metáfora. ¿Y qué tal fue? Bien, pero ¿quién sabe de quién sería? Porque cada día que pasaba por un árbol, levantaba la pata. Y odia, sí, es un territorio. Bueno, ahí te encargo, ¿eh? Voy a almorzar, voy a ver qué me hizo mi mujer. Yo creo que hay pollo. ¿Pollo? Sí. Ah, jajaray, yo no vi que mataran a ningún pollo. Pues estoy segura de que hay pollo para almorzar. ¿Ya lo viste? No, pero ahorita que pasé por su casa, oí que su mujer le decía el caporal. Agasájate con la pechuga y apártame las piernas. Agasájate con la pechuga y apártame las piernas. Mira, somos ecologistas todos. ¡Pelodón, preparen! No, espérense, no tiren, no tiren. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡En fuego, fuego! Ay, el mundo está de cabeza. ¿Qué opina usted de la posición servio-croata? Ah, no, no, si es de cabeza no me gusta. Además, yo con la del misionero me tuerzo de cabeza, ¿se imagina? Estoy hablando de la violencia. Ah, no, a los látigos y a los estoperoles menos les entro. No, 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 me salen moretones y luego mi marido se enoja. Es muy conservador, es de Toluca. ¿Y tú qué opinas acerca del sexo en la televisión? Ay, qué horror, ¿no? Me da asco, es así como muy incómodo, ¿no? Yo prefiero en la cama o en la mesa, de perros. ¡Guala! ¿A dónde no puedes entrar? Pues, ¿por qué? Porque tenemos órdenes precisas. Ah, chista, 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 chista. A ver, a ver, ¿quién te dio la orden? El Ministerio Público. Ah, ¿cómo ven que así entro? ¡Ja, ja, ja! ¡Que no! ¡Vas a ver! ¡Oye, Milik! ¡Oye, Milik! ¿Cómo que oye? ¡Oiga, señor! ¡Oiga, señor! ¿Cómo se le dicen a las uvas secas? ¡Pasas! Ahí está, güeyes. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué la dejaron entrar? Usted dijo pasas. ¡Mensos! Sí, sí. Bueno, ya. ¿Qué quieres ahora? Vengo a la visita conyugal. ¿Con cuál preso? Pues, con el que sea. ¡Ja, ja, ja! Mira, ve con tu marido, a ver si él te hace el favor y no muelas aquí. Precisamente, vengo a denunciar que se perdió mi marido. Ah, güey, pues así la cosa cambia. A ver, vamos a llenar la denuncia. Ok. ¿Cómo se llama tu marido? ¡Michel! Pero le digo Micho. ¿Micho? ¿Y su apellida? Riso. O sea, Micho Riso. ¿Y en qué trabaja Micho? Colabora con los policías, ¿eh? ¿Es informante? No, es ratero. ¡Hola! ¿Tiene algún apodo aparte de Micho? Sí, el Popocatépetl. ¿Por qué le dicen el Popocatépetl? Ay, porque siempre anda erotando y echa las cenizas en todos lados del gollito. Bueno, ya, ya, ya. Vamos a continuar con la denuncia de la desaparición de tu cónyuge. Ok. ¿Cuántos años tiene tu marido? No sé. ¿Cómo que no sabes? Pues si es tu esposo. Pues yo nada más lo conocí por encimita. ¿Por encimita? Sí, por encimita de la cama. Ay, me sirven los años. Ven, ven. Calcúlale más o menos cuántos años tiene. Pues... Pues mira, no está tan rica como tú, ¿eh? ¿Ya? No, no. Como tú. ¿Cuántos tienes? No me estás tuteando, ¿eh? ¿Cuántos me echas? Pues los que aguantes. ¡Años! Pues unos cuarenta, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Cuarenta! ¡Hombre! Yo no llevo ni los treinta. ¡Centímetros, señor! ¡Bueno, ya! ¿Cuánto le ponemos? Toda la noche. ¡Eh! ¡Más respeto! ¡Más respeto! Y como me vuelvas a tutear, te voy a encerrar, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Si es zambido que te embarran y te cambio de pañal! Tranquilo. ¡Take it easy! ¡Take it easy! ¿Alguna seña particular? Sí, está enfamudo. ¿Se le nota mucho? ¡Ah, nada más cuando habla! ¿Y cómo tienen los ojos? Como del cielo. ¡Asumbres! ¡Ah! ¿Tienen los ojos del cielo? Porque en uno tiene una nube y en el otro le empaguea bien gacho. Así como ojo de muñeca descompuesto y así se mueve. ¿Cómo tiene el pelo? Sí, pa. ¿Cómo que no sabes? Es que nunca se ha quitado la cachucha. ¿Otra seña particular? Sí, mira. Es jorobado. ¿Y de dónde es? Pues de la espalda, güey. ¿Dónde sale la boca? ¡Ah! ¿Que dónde nació? ¡Pu-pu-pu-le desde F! ¿Capitalino? No, defectuoso. ¿Algo más? Sí. Mira, tiene una verruga en la nariz. Es cojo, boca chueja, tachimolo, y tiene unas orejotas de coliflor, así como... ¡Bien! Tu marido no está muy carita, que digamos, ¿verdad? ¡Ay, no! Está bien gacho el méndigo, pero gacho. Con decirle que cuando nació, ¿no había cola para darle la nalgada? ¿Tienes alguna foto de él? Sí, pero la dejé pegada allá afuera en la carro de camotes. ¿Para qué? Pues para espantar a los rateros. No te digas que está bien gacho. A ver, ¿cuándo desapareció? Uy, hace como... como tres meses. ¿Tres meses? ¿Y por qué no habías venido a denunciarlo? Ah, pues que andaba celebrando de que se me había ido el viejo. Ya, vete a quitarle el tiempo a la más vieja de tu casa, ya. Vete, sí, sí me voy, me voy. Pero con una condición. ¿Cuál? Déjeme tutearlo por última vez. ¡Que te largues, te digo! Nada más, nada más una vez déjeme tutearlo. ¿Que no? Bueno... Te voy a dar permiso de que me tutes, pero nada más una vez, ¿eh? A ver, tuteame. Tú, 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 tú. ¡Aven a la borracha! Ay, chicas. Qué bonita pareja hacen el licenciado Delgado y la señora Gordoa. ¿Verdad? Ay, sí, muy bonita. Aunque el de Delgado no tiene nada. ¿Y ella me gordó? Ni el intestino grueso. No, no, no. ¿Pero qué me dicen de la pareja que forman el señor Moreno y la señora Altagracia? Muy bonita también. Él no está moreno, chulas. Alta gracia. Alta ni la presión. Y de gracia, más bien es una desgracia. Ay, chulas. La pareja más acoplada de toda la noche son estos. Están hechos el uno para el otro. Ay, pero dime, ¿quiénes son? La señorita Bustos y el señor Betita. Oigan. ¿Y aquellos? ¿Por qué están bailando solos? Lo que pasa es que ninguna quiere bailar con ellos. ¿Por qué? Ay, porque ese es Pacheco y el otro se perra. ¡Cerdos! Total, a tanta insistencia. La familia es muy amable. Ándele, joven. Te sientas a comer y les empiezas a dar gane a todos con la comida y todos así. Hasta se estaban apartando sus cosas todos. Y a veces sacamos lo corriente, te dice la señora. Un vasito de agua de limón. ¿No tiene una cervecita, señora? De pronto, señores, ya el estómago. Y ese dolorcito traicionero. Ya ves cómo se empieza a sentir abajo del umbrigo así como que... Uno está así como ahogados en el interior, así que... Y de pronto empiezas... Luego, luego metes el refuerzo. Y el dolor... Y la señora todavía... Un cafecito... Ándele, no, no. Nada, a mí no me desprecie. Quiero un cafecito... Se te revienta la vejiga. Ya quieres... Gracias, señora. ¿Qué es diurético? Ah, sí, qué bueno. Una donita. No, ándele, joven. Yo las hice. No me desprecie. No, señor. Ándele. Bueno, gracias. Sientes que esta donita está empujando a la otra. Muy bien. Doctor. Doctor. ¿Y qué padezco? Padece usted de un actor que salía con Annabelle. ¡Ah! ¡Sí, es serio! 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 Y se pareció todo el parado de verme. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pedadme! Se parece al monstruo. Ese que estaba ahí por la venta y decía... ¡Tiroguilleta, tiroguilleta! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero viéndolo bien, sobre todo a las cejitas! ¡Se parece al muñeco de ventriloco Doneto, lo recuerda! No, 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 no. No es cierto, yo lo bañé hoy y se parece a Titín. ¿Qué, qué, qué enfermedad padezco? Mire, señor, el día de hoy hemos concluido todos sus estudios. ¡Bravo! Y aquí mis colegas y yo hemos llegado a la conclusión de que usted padece el síndrome de Wilkinson. ¿El síndrome de Wilkinson? ¿Qué es eso? Aún no lo sabemos, señor Wilkinson. Pero no se preocupe, en la autopsia lo vamos a descubrir. ¿La autopsia? Hombre, no se deprima. Ahora que muera esa enfermedad llevará su apellido. ¿No es fácil tan famoso como Parkinson? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Wilkinson está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Wilkinson está presente! ¡Vamos!